A este nuevo vídeo concerniente a nuestra novena semana de español para nuestra clase de Premier. Antes de comenzar, como siempre, vamos a escribir la fecha de hoy. Hoy es lunes, 25 de mayo de 2020. Como os dije la semana pasada, hoy comenzamos nuestro sexto eje, el último eje que tenemos que ver este primer año, que se titula Territorio y Memoria. Ese es vuestro último eje, que os servirá también para trabajar sobre él el año que viene, vuestro año de terminal o segundo de bachillerato. Este eje lo vamos a trabajar a través del tema La Memoria Histórica, que encontraréis a partir de la página 176. Y la problemática que tenemos que responder es olvidar o recordar el pasado. ¿Tenemos que olvidarlo? ¿O para qué sirve recordar el pasado? ¿Por qué es útil hoy en día que tengamos que recordar nuestro pasado? ¿Creéis que es mejor olvidarlo? Eso es lo que vamos a trabajar con este tema de la Memoria Histórica. Para comenzar, vamos a trabajar una expresión oral de esta imagen. Vamos a presentarla, esta imagen, este documento, lo encontraréis en la página 177. Y tiene como título, ¿para qué sirve recordar el pasado? Presentemos el documento, ¿qué veis aquí? ¿Qué tipo de documento es? Es una fotografía, ¿verdad? Es una fotografía que está tomada en la calle. Esto es una calle, parece, de una ciudad. Pero la fotografía es un montaje. Porque en el segundo plano la fotografía es a color. Parece actual. La persona que está vestida aquí parece que está vestida con ropa actual. ¿Verdad? Pero se encuentra una imagen superpuesta en blanco y negro. Parece de otra época, ¿verdad? Aunque la foto se ha realizado en el mismo lugar. Solo que hace mucho tiempo. Fijaos cómo la foto entra o coincide completamente con el arco, el balcón, con las rejas, con los pilares del decorado, del lugar. Pero en esta foto en blanco y negro vemos a una mujer vestida con una camisa y un pantalón que está subida en un coche. Y esa mujer parece que está increpando o hablando con las manos abiertas en forma de cruz. Está hablando o increpando a alguien. Su expresión es seria, incluso con el ceño frungido. Y está hablando o dando un discurso a alguien. Debajo, al lado suya, pero debajo en el coche y no subida con ella, vemos a una persona, a un hombre, vestido parece de militar, ¿verdad? Porque tiene una gorra. Parece un soldado, tiene una gorra militar. Está un poco, su expresión es un poco sorprendida. Y si os fijáis aquí justo detrás, vemos a personas con gorras de militar también. ¿Qué intenta realizar este documento, esta imagen? Intenta mostrarnos cómo en un lugar tan corriente como nuestro pueblo, nuestra ciudad, no sabemos si esta fotografía es de qué lugar es, aunque si veis en la página 177, la fotografía está creada o el documento está creado por Sebastián Maart, que es un fotógrafo español, y se titula Pasado en paralelo, Madrid, 1936-1939-2018. Por ello vemos que esto es Madrid, y que aquí, esta imagen introducida, recoge los años de 1936-1939. ¿Qué ocurrió en Madrid en esos años? No solamente en Madrid, sino en España. Durante esos años, ocurrió la Guerra Civil Española. Y vemos cómo esta mujer, en ese momento, quizás se dirige a los soldados, o a las personas que estaban en esta plaza, puede que hablándole sobre el conflicto, sobre el movimiento, sobre la batalla, sobre la necesidad de movilizarse para defender la república, que vivió un golpe de estado de parte del bando nacional, y fue derogada en 1936. Aquí tenemos nuestro resumen de nuestra expresión oral. Como os fijáis, este documento es una fotografía tomada en la calle de una ciudad. La fotografía es un montaje, porque en el segundo plano la fotografía es a color y parece tomada en época actual, ya que el hombre está vestido con ropas de hoy. Pero vemos una imagen superpuesta, lo subraya como vocabulario, superposé en blanco y negro, aunque la foto se ha realizado en el mismo lugar. La foto coincide con el decorado, je le soubis yo como vocabulario, le décor de la ciudad. Vemos a una mujer vestida con una camisa y un pantalón subida a un coche. La mujer parece que está hablando, increpando a alguien. Su expresión es seria, con el ceño frungido, lo subraya como vocabulario. Parece que está dando un discurso a alguien. Al lado suya, pero debajo del coche, vemos a un soldado, ya que tiene una gorra militar. Tiene una expresión sorprendida. Detrás de la mujer en el suelo, vemos a hombres que llevan gorras militares. La fotografía fue realizada por Sebastián Maat y se titula Pasado en paralelo, Madrid, 1936-1939. En España, en esos años, se produjo la Guerra Civil Española. En la cual se produjo un golpe de Estado que derrocó a la República que había sido elegida democráticamente. Vamos a seguir nuestra sesión intentando responder a la pregunta para qué sirve recordar el pasado con una comprensión escrita que encontraréis en la página 178. ¿La palabra es un arma? El documento es un artículo de prensa de El País, escrito por Antonio Muñoz Molina el 25 de enero de 2019 y se titula Yo tuve suerte. Antes de comenzar, vamos a ver algunas palabras que nos ayudarán a comprender el texto. Por ejemplo, un pozo es un puz, un puz d'eau, un puz. Una celda es una cellula para la prisión. Un sotano, es un sol. Los grises, es una forma despectiva, peyorativa de llamar a la gendarmería. En fait, en época de Franco, eran los miembros de los lados, de los lados, que se convirtieron con los costares en color gris. Y hoy, la gendarmería en España, porque hay muchas diferencias entre el sistema español y el francés en relación con la seguridad. En realidad, tenemos la gendarmería y las nacionales, pero en más, tenemos la guardia civil. Es una forma de milicia, una milicia que va a ser armada y creada en el XIX de la época pero que va a ser utilizada en época de Franco como armada y será una un poco punitiva de repression respecto a la sociedad espagnole y al pueblo espagnole. Entonces, como ellos van a ser habillados en gris, encore una vez, usaremos esta forma de expresión de apelar los grises. una bofetada, c'est une claque, unas esposas, c'est une menotte y esposado, esposado, c'est une menotte, una multa, c'est une amende, una beca, c'est une bourse d'études y un juerguiste c'est un fêtage. Aquí tenéis el texto. Lo primero, voy a leerlo en voz alta para mejorar vuestra pronunciación y una vez que lo hayáis leído y trabajado, vamos a responder a varias preguntas que las tenemos aquí para poder realizar esta comprensión escrita y entender un poco más si realmente la palabra es un arma. Antes de comenzar las preguntas, vamos a leer por la primera vez el texto. Vous habitué avant de lire les questions, avoir una primera vision de texto, le lire una primera vez para tener una primera idea de qué es lo que es y la temática y si ya los titres y el vocabulario que hemos visto pueden ayudar. Pero prenez l'habitude de ver una visión global antes de cibler solamente respecto a las respuestas. Esto puede ser una forma de tener errores si solamente se centrar en la respuesta. Vamos a los pasos en la acera. El autor recuerda en este texto los tres días que pasó encarcelado al final de la dictadura franquista. No sólo se oían los pasos desde el fondo del pozo, desde el interior de la celda, se oían también ráfagas y fragmentos de conversaciones, risas, gritos. La libertad, la simple vida cotidiana estaba a unos pasos por encima de nosotros y también tan lejos como si no existiera, como el recuerdo doloroso de lo que se ha perdido para siempre. Los sonidos que llegaban desde las profundidades de aquel sótano eran más siniestros. Las puertas de las celdas se abrían y se cerraban con una violencia amenazante. Éramos 20 en una celda para 10. Era marzo de 1974. Acababan de ejecutar a Salvador Puich Antic. Yo me había unido a una manifestación en protesta contra el crimen. Los grises con botas altas y cascos de acero cargaban contra nosotros a caballo. Dentro de todo yo tuve suerte. Me golpearon entre varios tirado en el suelo y en el interrogatorio me llevé algunas bofetadas. amenazar a un adolescente asustado y esposado debía de ser un pasatiempo entretenido. Me tuvieron encerrado tres días en aquella celda y me pusieron una multa administrativa que equivalía casi a la cuarta parte de mi beca y me forzaba a la extrema penuria. Me condenaron perdurablemente a tener miedo, a ser detenido otra vez a perder la beca y por tanto a renunciar a la universidad. La primera o la segunda noche se abrió la puerta de la celda y un preso se derrumbó como un guiñapo en el suelo. Nos contó que lo habían torturado golpeándole durante horas las plantas de los pies. Ya llegaba y el progreso de la noche podía medirse por el silencio que se hacía poco a poco en la acera. Después de media noche no había autobuses y se escuchaban pasos aislados. Risas de juerguistas. En ese silencio era cuando llegaba de verdad el miedo. Ahora que hemos leído por la primera vez el texto vamos a ver las preguntas antes de volver a trabajar el texto. Primera pregunta. en este texto el autor recuerda su encarcelación. Subraya tres expresiones que lo demuestran. Atención, tenemos que subrayar expresiones. Segunda apunta las frases que indican por qué fue encarcelado. Tercera la detención dejó huellas. se detraza dejó huellas detraza a lo largo del autor. Subraya el fragmento que lo indica. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las características del régimen dictatorial que aparecen en el texto? Y quinta pregunta. A partir de las informaciones contenidas en el texto propone una definición de la palabra dictadura. Je vous laisse un bon quart d'heure pour relir el texto. Comprendiendo el texto, respondiendo a la cuestión, on se retrouve tout de suite pour voir la corrección y comprendre la ampliación desetéxala. Comenzamos pues con la corrección de los ejercicios. La primera pregunta subraya las expresiones que muestran que este autor recuerda su encancelación. Por ejemplo, una de las primeras es esta idea de la libertad como recuerdo doloroso de lo que se ha perdido para siempre. Tened en cuenta que la pregunta habla de que recuerda la utilización de tiempos del pasado. Ese tiempo ya lo sabéis cuál es pasé composé me tuvieron tres días encerrado en aquella celda. Es otra expresión y este tiempo del pasado pasé ejemplo. O otra éramos veinte en una celda para diez. otro tiempo del pasado tan parfe. Por ello hablamos de un recuerdo porque el autor utiliza tiempos para expresar lo que pasó hace ya más de treinta años. Segunda pregunta apunta frases que indican por qué fue encarcelado. Según el autor él fue encarcelado porque participó en una manifestación en protesta contra el asesinato de Salvador Puig que era un antifranquista. Lo único que hizo fue manifestarse en protesta yo le suelo como que voy a o contra la asesina. tercera pregunta la detención dejó huellas a largo plazo subraya el fragmento que lo indica es verdad que dejó huellas pero además no solamente a largo plazo sino además huellas negativas porque después de eso tuvo miedo a ser detenido otra vez y así perder la beca y no poder estudiar también dejó esta huella de negativa de ver a otras personas que fueron torturadas o incluso el miedo a quedarse solo en la calle ya que pensaba que alguien podía venir y detenerlo sin ninguna razón ¿cuáles son las características del régimen dictatorial que aparece en el texto? son características que como vosotros sabéis todos los regímenes dictatoriales tienen pero ¿qué aparece en el texto? vemos torturas detenciones ilegales ejecuciones sumarísimas sin tener un juicio o que las manifestaciones eran ilegales a partir de las informaciones propongo una definición de dictadura yo os propongo una pero muchas pueden valer ¿qué es una dictadura? es un régimen político en el que una persona que es el dictador tiene todo el poder e imparte su ley sin tener en cuenta ni las minorías ni los derechos humanos después de tres años de guerra civil en España el general francisco franco bahamontes instauró en España una dictadura esta dictadura duró hasta su muerte en 1975 ya vimos en otro eje la persona de franco y como los artistas podían utilizar su imagen para transgredir y llamar la atención en el mundo actual cuando vimos a franco que estaba metido en una nevera os acordáis esta imagen de francisco franco en una nevera pero aunque esa imagen puede llamar la atención de las generaciones actuales la huella que franco causó en las personas que vivieron su dictadura fue muy profunda y muy negativa pero no solamente hubo una dictadura en España es por ello que para el lunes 8 de junio os pido de realizar una infografía histórica es un ejercicio que no 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 hay que buscar datos relevantes sobre este periodo y organizarlos por categorías fechas países afectados responsables víctimas es un ejercicio que se encuentra en la página 185 y como veis aquí en este plan cóndor donde se realizó una coordinación de la represión de las dictaduras de Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay el cono sur durante varios años sobre todo en la década entre los años 70 y 90 hubo varias dictaduras me gustaría que eligierais una de ellas si ya habéis visto Chile con Augusto Pinochet en historia pues tenéis otras como en Bolivia Hugo Banzer o en Paraguay Estrés O en Brasil Medici o en Uruguay Bordaberri o en Argentina por supuesto Videla y ver cuáles son las características los datos más relevantes las fechas los países afectados quienes fueron los responsables y las víctimas es una buena idea para tener una imagen global de este periodo de las dictaduras de Sudamérica en los años 70 y 90 Muchas gracias chicos y chicas por haber visto este vídeo nos vemos el 8 de junio para continuar nuestras clases que paséis una buena semana adiós chicos adiós ¡Gracias!